Y ahora, y ahora, que no chupen bien las bolas, las chiquitas, las mangas y las pilas rojas. En el héroe hay una banda roja muy descontrolada, se llama la banda roja, la que tiene aguante vaya donde vaya. ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hubo, pequeña audiencia de Work MKB? Nos encontramos en la bombonera en el partido de Toluca versus Guadalajara. Y si perdemos, nos despedimos de la liguilla, pero aquí estamos alentando al rojo como debe de ser. Así que, ¡acompáñame! Como es de costumbre, la reunión es en el Oxxo para abastecernos de chela y botana. A la espera de que lleguen los camiones. ¡Festejar! Porque, ¿sabes? Siempre estoy pensando en ti. Te he alentado tanto aquí, que no imaginé que iba a estar borracho y loco de pasión. ¡Hasta aquí! ¡Cuánto es la ilusión! ¡Vate, culero, se vino a grabar! ¡Chicas, a tu madre! ¡Gracias, chaparrito, por defenderme! ¡Gracias, chaparrito, por defenderme! ¡Solo, solo! Y así empezaba la caravana de la Banda del Rojo rumbo al Estadio Nemesio 10. Acento de dólares. ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Va! Y una banda roja muy descontrolada, se llama la banda de rojo, la que tiene aguante vaya donde vaya. Y ahora, y ahora, que no supe bien las bolas, a Chihuahua, a Mario, y las putas son no hay algo. Que se mueva el sol entero, y una banda roja muy descontrolada, se llama la banda roja, la que tiene aguante vaya donde vaya. Están re locos. Y con esto nos preparamos para entrar al estadio y presenciar el partido. La banda del rojo, cántele y cántele. Para invocar el gol. Gol que emocionaba y llenaba de alegría toda la banda del rojo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que déjelo andar! Aventando el papel, la última rola del partido tenía que ser con toda la fuerza y todo el poder ¡Están rotos! Aquí se termina el video, ya te la sabes, compártelo con toda la banda Dale me gusta y si te late el contenido suscríbete chingao Va con una dedicatoria para mi compa Iván Arzate de la banda del rojo chingao ¡Gracias!